Hay el nombre de un chico que creo que iba a ser subido a reserva en estas horas, que es la misma categoría que Sequiel Barco, es sexta división, que me han hablado muy bien, que no tiene la misma característica de jugador desequilibrante que Sequiel Barco, pero que es un 5 ofensivo o un enganche atrasado, puede jugar de doble 5 o puede jugar de enganche, pero es un jugador muy interesante que me dijeron que iba a subir a reserva y no lo mencionaste, yo no te quiero comprometer, pero te pregunto si en algún momento lo escuchaste al apellido y al nombre de Lucas Benítez, como Martín. Sí, era el compañero de justamente Sequiel Barco en esta división, en la misma estatura, chiquitito, encarador y alternado juntos en ese equipo de sexta división. Claro, me dijeron que es uno de los pocos diferentes, así como está Sequiel Barco, de los pocos jugadores diferentes, buenos, que tienen las divisiones inferiores para subir en cualquier momento. ¿No formó parte de ninguno de los dos equipos? No, no, porque todavía no está el plantel, porque fíjate lo que son las cosas. Sequiel Barco iba a formar parte de este plantel de reserva y termina saltando a primera división. Ante esta situación, que Fernando Doral no termina contando con Barco en su plantel de reserva, es que surge esta posibilidad de subirlo a Lucas Benítez.